Hola chicos, hoy estoy aquí para enseñaros este Takatak regulable en altura de la marca Volkswagen Como veis es un coche, el asiento negro es de polipiel y el Takatak es musical Voy a darle la vuelta y lo pondré en marcha Vale chicos, aquí os lo he puesto de manera lateral Fijaros como os decía, los botones y todo Vale, pues voy a encenderlo Aquí pone off y aquí on También tiene gradual el volumen En los bot La pagamos del todo Arranca Y Subimos la música Voy a darle la vuelta y os enseño la parte de detrás mejor Ah, ahí también hay Música Nada Ah, y piano Qué sofisticado Os enseño Las ruedas, la parte de debajo Y los frenos Para que veáis que está Perfecto Bueno, pues ya está todo chicos Espero que os guste Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video